Así se encuentra un tramo de la caminera del paso peatonal sobre la avenida Pichincha, con varios de los adoquines desprendidos. Los moradores y comerciantes del sector de San Blas, en el centro de Quito, denuncian que el daño lleva semanas. Un mes está allá y no hacen caso a nada, ni vienen. Arreglan pronto, pues si no es aquí, es allá, pero siempre está de alguna forma dañado. La falta de atención y la carga vehicular que soporta este sector harían que el problema empeore. Ahí no pueden ponerle esos ladrillos porque siempre va a haber el problema. Ahí deben poner brea o ese más grande. Que recién creo que son unos seis o ocho meses y nuevamente está esto. Señalan que precisamente por la gran cantidad de vehículos que pasan por aquí, este daño es frecuente. El material no es como para los carros que van y vienen, entonces eso se nos daña muy seguido. Indican que los adoquines en algunas ocasiones, debido a la velocidad de los vehículos, se han convertido en proyectiles que amenazan la integridad de los ciudadanos. No vienen a hacerlas pronto ni nada de eso y si nos perjudica porque usted se para en la esquina, o sea, ahí. Y los casos que vienen, eso también es perjudiciar porque los adoquincitos nos saltan a la cara y todo eso. Uno tiene que poner acá porque ahí deja, no hay quien haga nada. Por ello hacen un llamado a las autoridades competentes. No nos ponga adoquines, sino ya que sea asfalto, que aguante para los carros. En Quito informó Adriana Rojas.